Bienvenidos a la segunda edición de Brújula. En esta ocasión se encuentra con nosotros Daniela Mejía. Ella es una artista circense que se especializa en contorsión. Ella viene a contarnos un poco sobre la vida circense en México. Muchas gracias Mayumi, estamos aquí con Daniela Mejía, quien nos viene a platicar un poquito de su experiencia en las artes circenses. ¿Cómo estás Daniel? Hola, muchas gracias, estoy muy bien. Gracias, con calor. Bastante, aunque afuera está lloviendo un poquito. Pero bueno, lo primero que te quiero preguntar es básicamente cómo empezaste con las disciplinas físicas en general. Púchala, pues es como una historia muy larga. Creo que toda la vida fui una niña muy hiperactiva. Y creo que también fui muy privilegiada, ¿no? Al tener unos padres que desde muy chiquita me inculcaron como esta cultura física. Y yo creo que, nada, empecé a hacer ejercicio desde muy, muy chica. Como, creo que empecé a hacer natación. Alguna vez, así en la vida, casi me ahogó. Mi papá dijo, ok, niña, usted, clases de natación. Y pues nada, o sea, como que de ahí me di cuenta que me gustaba moverme, ¿no? Pero creo que verdaderamente como la primera conciencia de, híjole, me gusta hacer esto, fue yo creo que más o menos como a los, ¿qué será? Como siete años en unas clases de taekwondo. Y dije, ah, esto me gusta, me agrada. Entonces comencé y hice taekwondo muchísimos años porque justo, o sea, como que era lo que más me latía, ¿no? Como de este tema de ejercicio físico, ¿no? Y pues también en uno de estos inters, o sea, como ya me has pegado como a este tema como de artes escénicas, mi mamá de chiquilla, como a muchas niñas, me metió como un poco a este tema de el ballet y la danza clásica, ¿no? Lo sufrí, no me gustó. Y lo dejé y pues seguí con este tema de taekwondo a la par. Creo que tengo una flexibilidad como natural, muy, pues ahí, nata. Y pues nada, como que me gustaba hacer acroyoga y cosas así. Y en algún punto a mis 13 años dije, ay, ¿por qué no regreso a hacer ballet, chica? Y de ahí comencé a hacer clásico, hice clásico como hasta los 19 años. Y pues ahí entra como esta parte de la danza, ¿no? Entonces, pues más o menos por ahí comienza como mi gran historia o un gran o pequeña historia, ¿no? O sea, dentro de las artes escénicas. Ok, ¿y cómo fue que te moviste de algo que es clásico como el ballet a las artes circenses? Porque supongo que sí fue como un gran paso, ¿no? Sí, te digo que es como una historia un poco complicada, pues, porque a la par de comenzar a ser clásico y de estar haciendo también taekwondo, descubro el pole dance. Yo tuve como de repente esta urgencia de, ay, como que quiero como colgarme de cosas, ¿no? Fue un poco gracioso porque una prima mía hacía danza aérea desde, o sea, un tiempo como antes de que yo hubiera empezado como con este tema del pole dance. Alguna vez en la vida me invitó y como que dije, nah, no es lo mío. Y pues por mi casa había una academia y comencé un día que llegué y dije, ah, bueno, pues vamos a ver de qué se trata esto. Y de ahí ya no lo solté. Hasta la fecha es algo que me encanta. Lo sigo haciendo, ya no tanto. La pandemia creo que me llevó como por otros rumbos. Pero de ahí comienza como con este asunto que, bueno, creo que ahí hay como discrepancias. Si el pole dance es como parte de las artes circenses, hay personas que dicen que sí, hay personas que dicen que no. Yo digo que dependiendo por donde lo veas, pero pues tenemos a grandes personalidades como Diana Hamm, que es una gran pole dancer que está en el ciclo soleño. Pero, pues nada, estuve haciendo pole dance, o sea, de lleno, compitiendo un rato y en algún punto, como para ahí de los 18, 19, un día así esta amiga que daba clase de tela me dice, ay, ¿por qué no vienes y tomas una clase? Y dije, bueno. Me acuerdo que no me gustó, me gustó mucho trabajo. Pero lo que conocí, porque la verdad es que desconocía como bastante de las cosas que estaban como dentro de las artes circenses, fue el aro. Y dije, ok, esto me gusta. Y a la par de esto, también conocí el tema de la contorsión. Yo, como dije al inicio, siempre he sido como una niña muy laxa, muy flexi. Y dije, bueno, pues esto está como interesante. Y yo ya como que me intentaba doblar para todos lados, pero dije, pero creo que está peligroso. O sea, creo que si yo me comienzo a doblar sola por todos lados, pues no sé, un día me voy a quedar ahí. Como pretzel. Sí. Y entonces, pues nada, me puse a investigar. Un paréntesis cultural, o sea, dentro de todas estas cosas, y dentro de todo, a lo mejor, este privilegio que pude como tener para formar como esta cuestión de artes escénicas, es que terminando la preparatoria, tuve la oportunidad de hacer una residencia como asistente de fotografía en Uruguay. y en esa estancia estuve viviendo con una bailarina contemporánea, de danza contemporánea, y pues ella me inculcó ahí como grandes cosas, pero como dentro de este afán de no perder flexibilidad y no perder como condición, porque iba a tener una competencia como justo regresando, estuve tres meses, casi cuatro, allá, pues nada, como que de repente en el cuarto y en los entrenos y así, como que comenzaba a doblarme cada vez más, ¿no? Entonces ahí comienza a surgir como verdaderamente esta necesidad y esta gran señora uruguaya me dice, ay, yo tengo una conocida que hace contorsión, no sé qué, al final nunca coincidimos, pero yo llegué a México como teniendo esta idea de, no, es que yo quiero hacerlo y quiero buscar personas. Yo estaba la verdad como muy desconectada del mundo del circo, porque la verdad sí es un gremio en todos lados, pero al menos aquí en México yo me he dado cuenta que es así de chico, y la verdad es que no sabía ni en dónde, ni cómo, ni por dónde empezar y me puse a googlear y justo es una escuela que está por acá, por la tabacalera y pues como que ahí comencé y me di cuenta que es un mundo bien rudo, ¿no? Y físicamente muy demandante, pero, este, pues ya a raíz de eso como que dije, ok, esto me gusta y me agrada y creo que puedo como llevar las dos cosas, bueno, todas estas cosas multitasking a la par, ¿no? pero, pues a lo mejor respondiendo más tu pregunta, creo que comencé a meterme como más de lleno y a saber que definitivamente esto es lo que yo quería hacer, un poco a raíz de la pandemia, porque yo estaba como malabareando el poli, las competencias de poli, las cosas, y el conte, y el clásico, todas estas cosas, de repente como que llega la pandemia y yo me quedo sin tubo, yo me quedo sin telas, yo me quedo sin absolutamente nada, yo creo que todo el mundo en nuestras casas empezamos a picar los ojos, y, pues nada, o sea, como que yo dije, chale, pues ahora qué, ¿no? entonces conocí a un chico chileno, lo conocí online, que es contorsionista, Fernando Arizmendi, le mando un gran beso, y este, guau, o sea, como que comenzó a darme online, fui su primera alumna internacional, y me dio una gran base, y una gran guía, y de ahí, como que dije, ok, esto está muy interesante, y como que, este camino no lo conocía, y bueno, pues ya de ahí, como que dije, ok, voy a dejar el pole dance, le voy a poner un punto de aparte, o sea, bueno, le voy a poner un clip, ¿no? Ahí, ahí se va a quedar, pero definitivamente voy a enfocar mi tiempo y mi energía en esto, ¿no? En entrenar, y de repente un día, pues este, este ahora amigo, me dice, ¿por qué no hacemos una función online de alumnos, ¿no? Y fue como el primer número de contorsión que monté en la vida, y como que a raíz de montarlo, dije, órale, o sea, no, o sea, hace mucho como que no exploraba una corporalidad distinta, ¿no? O sea, como una manera de expresión corporal que no fuera como hacia lo clásico, o hacia la danza contemporánea, o inclusive dentro de este mismo pole dance, o dentro de este mismo como vertiente de montar números en el aro, pues dije, ok, esto está muy interesante, porque realmente como la materialidad de expresión soy yo, ¿no? O sea, no hay nada más, ¿no? Bueno, hasta ese momento. Entonces, como que a raíz de eso me di cuenta que genuinamente eso era lo que quería hacer y que genuinamente el circo era mi llamado al circo, y comencé a meterle intenso, y yo creo que la contorsión es una multidisciplina que engloba muchas cosas, ¿no? Y que yo creo que ahorita es en lo que estoy como más centrada, porque me parece que sí es físicamente muy demandante, ¿no? que no solo es doblarse, es como doblarse con mucho control, y pues también involucra como mucho balance, ¿no? O sea, balance de manos, balance de brazos, cuestiones por el estilo, y que si bien siento que no las tengo para nada dominadas, que es un proceso que sigo todos los días dándole, pues sí, es como una manera de reencontrarme con mi corporalidad y mi capacidad escénica, ¿no? Cuéntame un poquito cómo fue esto de empezar a hacer la contorsión y sobre todo empezar como esta actividad que hiciste con tu amigo totalmente en línea. Uy, fue todo un tema, porque la verdad es que si bien yo ya tenía muchas nociones por las clases presenciales que yo había tomado y por la guía presencial que yo había tenido, porque definitivamente la contorsión es una de estas disciplinas donde sí tiene como que haber una persona involucrada en, mira, o sea, siente cómo trabaja tu cuerpo si colocamos, no sé, tu bracito aquí, o la espalda así, o los hombros así, ¿no? Entonces, si bien yo ya traía como una buena noción corporal, fue un reto. Fue un reto y era estar como muy al tiro de estar como capiscando las órdenes, pero yo también creo que él es un gran maestro en el sentido que supo como guiarme siempre, ¿no? Otra cosa que creo que también me ayudó es que a la par comencé a dar clases de flex online, como muchas personas comenzamos a dar clases, y realmente yo lo comencé a dar porque la gente me lo pidió, yo en algún punto di clases de ballet para adultos, en algún punto también di pole dance, ¿no? O sea, antes, anteriormente, y pues dentro de todo esto siempre daba como estas cositas de flex, pero pues dije, bueno, pues, o sea, al principio ni siquiera cobraba, ¿no? O sea, era como más entre amigos y así. Y después cuando comencé a cobrar dije, chino, esto me da mucho miedo, tengo que ser como muy responsable con el cuerpo de las personas que no puedo ver ni tocar, y que ni siquiera, muchas veces ni conozco. Entonces, me comencé como a informar muchísimo de qué onda, y pues te digo, es un proceso, ¿no? O sea, no puedo decirte que soy así. Uy, la gruda, la contorsión. No, absolutamente no. Este, pero sí, o sea, una cuestión como de, bueno, o sea, también conocer como músculos y cuestiones así, ayudaron mucho también como para esta conciencia corporal al estar entrenando y al estar recibiendo una idea, ¿no? Entonces creo que fue como un canal dual entre tomar conocimiento y dar una clase y tomar conocimiento y ejecutarlo yo. Entonces yo creo que fue, es un reto, porque sigo tomando clases online a la fecha, porque de repente hay maestros o maestras que no, pues que no es posible como tomar clases con ellos. Y sigue siendo un reto, sigue siendo, pues sí, como mentalmente demandante entender como esta biomecánica corporal, ¿no? Entonces, pues ahí, ahí vamos. ¿Cómo es este gremio del circo aquí en México? Creo que el mundo del circo en México, si lo podría describir en una sola palabra, pues no sé, es competitivo. Es un mundo competitivo y es un mundo complejo y de repente, pues si quieres como estar metido de lleno, pues tienes que ir un poco enfocado a eso, a que es un mundo intensivo. Y pues nada, pero también me he encontrado, y es un gran contraste, por ejemplo, con el mundo del pole y con el mundo de la danza, que es un mundo muy amoroso. Y eso creo que fue de las primeras cosas que comencé a notar, que es un mundo que al estudio que llegues y con la persona a la que llegues, a la disciplina que sea, pues siempre va a ser amable y siempre te va a impulsar como a hacer cosas, ¿no? Y me parece que esa capacidad de confianza y esa red de confianza que comienza a generarse como entre acróbatas y entre personas circenses, pues vale mucho, porque pues justo, o sea, me parece que dentro de todas las disciplinas hay un gran factor de riesgo y el hecho de no poder confiar como en la persona que tienes al lado de oye, espoteame tantito, cuídame tantito para que no me rompa el hocico, pues es como muy importante, ¿no? Pero te digo que a nivel profesional, apenas ando como calando ahí el asunto, te digo, no puedo decir como que soy la gran círcara, yo creo que en ese sentido estoy en pañales, pero me parece que es un mundo que me ha gustado y que definitivamente es un mundo que quiero explorar porque siento que lo puedo explorar y explotar de mil maneras, ¿sabes? ¿Y te has encontrado quizás con alguna situación de objetivización o algo por el estilo? En general las corporalidades femeninas siempre vamos a estar sujetas a objetivización. En las artes escénicas en las que tú quieras, ¿no? Llamémoslo desde bailarinas hasta acróbatas, hasta whatever, o sea, yo creo que en general la cuerpo femenina siempre va a ser como un objeto de sexualización indeseada. Pero me parece que dentro del gremio de la contorsión es como mi pan de cada día porque sí creo que, pues, estas posibilidades de las corporalidades contorsionistas pues generan morbo. Una, o sea, me parece, y es algo que he visto y el ideado genera mucho morbo y creo que también, o sea, dentro de este morbo pues existe una fetichización como muy importante hacia los cuerpos contorsionistas, ¿no? Lo digo desde mi punto como feminidad pero también lo he visto, ¿no? O sea, con amistades, pues, hombres, ¿no? Hombres queer también que hacen contorsión y que justo, o sea, como que comparamos como los comentarios que recibimos y sobre todo en redes sociales, ¿no? Como este tema de, uy, guau, este, imagínate las posibilidades. Es como, a ver, yo no entreno tres horas, cuatro horas para que, o sea, para que usted venga y me diga, imagínate las posibilidades, ¿no? En mi caso, por el camino por el que yo he ido que es como una contorsión mucho más contemporánea pues es todavía más, ¿no? O sea, es chistoso porque a lo largo de estos dos años también he hecho como muchos ejercicios y mucha como confrontación con mi propia corporalidad y con mi propio erotismo, ¿no? Entonces, inevitablemente, o sea, mi cuerpo siempre, a raíz de que yo he sido tan vocal y que soy muy vocal como con la capacidad de erotización que tenemos y la capacidad de erotización que yo tengo de mí misma pues es inevitable que yo reciba en cantidad de comentarios, ¿no? Y te digo, o sea, sobre todo como dentro de este ejercicio de la contorsión que yo hago pues es difícil y es como diferente, ¿no? O sea, porque si bien me gusta mucho la contorsión clásica te digo, últimamente me he dado por mezclarla con cabaret y con burlesque y pues nada, o sea, ha sido complejo, ¿no? O sea, como no quedarme como vulnerable ante la fetichización del otro y pues sí poder apropiarme yo de mi propio erotismo y de mi propia cuerpo y decir, sí, o sea, yo me puedo doblar en la ensería y no pasa nada, ¿no? Entonces sí, me parece que es algo que es el pan de cada día de todas las feminidades que hacen alguna disciplina que involucra mover su cuerpo pero es el pan de cada día de cualquier contorsionista Ahora, ¿se puede vivir de esto? Yo creo que sí y a partir del año no, sí, antes del año pasado no, mi sintaxis terrible bueno, el año pasado comenzaron a salirme mis primeros trabajos o sea, como contorsionista y el primer la primera como puesta en escena y el primer número que pude hacer y montar remunerado fue para un evento online que se llama clandestino de unas mujeres colombianas increíble fue increíble porque la verdad justo era como todo este tema que rondaba el cuerpo y el erotismo y para mí fue así de wow, este número que yo tenía planeado hacer y que lo iba a hacer de todas maneras lo estoy haciendo y me van a pagar por él fue de las mejores cosas que me ha pasado en la vida y que justo me pude dar cuenta que ok, tal vez sí se puede ¿no? sí también creo que es un trabajo físicamente muy, muy demandante o sea, de repente en esta temporada que estuve preparando este show para clandestino híjole pues fue un poco complicado porque el cuerpo comienza a reclamarte mucho o sea, el cuerpo comienza a decir hey, ¿qué está pasando? ¿por qué te estás doblando más de lo que te tienes que doblar? ¿por qué te estás doblando sin calentar? ¿por qué te estás...? ¿sabes? entonces a la par de esto la verdad es que tuve que dejar como de dar clases y tuve como que dejar como ciertas cosas porque no me estaba dando el cuerpo igual siento que es como esta cuestión de ser primeriza en no tener como el callo del cuerpo de que ya agarre la onda o sea, de que lo vas a usar en cantidad de horas pero de verdad lo disfruté me di cuenta de una pequeña ventana física que sé que es muy demandante pero creo que creo que sí se puede a esto que dices de lo demandante que es para el cuerpo ¿has sufrido pues lesiones a partir de esto? yo creo que lesiones como tal no pero yo creo que en el proceso en el que vas como entendiendo por dónde pasa todo pues es inevitable que si lo quieres hacer de lleno y quieres entrenar de lleno y quieres decir si yo quiero ser contorsionista pues tengas pues sí como tensiones mayores ¿no? no lo quiero llamar como lesiones porque yo afortunadamente nunca he tenido lesiones por la contorsión he tenido lesiones por pole dance he tenido lesiones en piernas por otra cosa en la espalda jamás pero pues yo creo que sí es algo que tienes como que tener muy en cuenta que el cuerpo pues en lo que agarra la onda se va a tensar ¿no? entonces la verdad es que yo siempre tengo a mi fisioterapeuta de cabecera y a mi acupunturista ahí pues que anden al pendiente en algún punto o sea dentro de todo esto me surgió una dorsalgia pero creo que también o sea este tema de querer cuidarme y a mí a mi espalda y en general como a mi cuerpo también como que me llevó a ser como mucho más consciente de no sé cómo dormía o qué comía porque también como esta cuestión física de estar bien nutrida pues tiene mucho que ver con la condición muscular ¿no? y el rendimiento muscular que a mí me parece que es como pues muy importante o sea como como parte de estarte doblando y o sea como en estas cuestiones tan físicas ¿no? yo en lo personal nunca he tenido lesión ¿en algún punto llegaste a pues como que sentir esto quizás no es para mí como te deslisionas en algún punto de la conversión? sí muchas veces o sea creo que es una batalla constante que en general creo que pasa o sea en todos los gremios de las artes circenses porque vuelvo al punto o sea es un mundo que es competitivo que es diseñoso que es incisivo y que creo que ahora con este tema de o sea de estar en redes y estar en Instagram y estar en Facebook y así o sea como que son tenemos una cultura muy visual ¿no? entonces creo que el hecho de estar como tan metidos 24-7 en redes de repente es como chale güey o sea yo trabajé o sea yo empecé tarde ¿no? hacer contorsión la verdad entonces de repente dices güey o sea yo empecé tardísimo y aquí o sea del otro lado del charco o sea hay una niña de 10 años que o sea está rotísima ¿no? o igual aquí ¿no? o sea dentro del mismo gremio dices ay guau o sea yo tengo amigas que tienen mi edad que guau o sea están brutales y sus actos son impresionantes y de repente una dices o sea como ay o sea a lo mejor pues esto solo sería un hobby y ya o a lo mejor no lo sé ¿sabes? jamás me ha pasado que nadie me diga así de ay chica retírate porque esto no es lo tuyo pero pues yo creo que sí es como esta pues esta inevitable comparación que todos hacemos en general en nuestras vidas pero me parece que sí es muy chistoso o sea como dentro del gremio pasa ¿no? como ay guau estás muy rota o ve que rota está esta persona y es como un poco envidia o sea yo siento que hay como de repente un poco ahí la envidia de pues estás rota pues ajá ¿no? a mí me pasó o sea en este sentido que o sea yo pensé como guau no sé si en algún punto voy a estar tan rota ¿no? y más o menos cuántas horas a la semana entrenas para esto yo creo que depende porque cuando no estoy ocupada cuando no tengo más cosas que hacer porque a la par también tengo como esta esta doble vida de Jana Montana lo mejor de dos mundos de dos mundos entre está esto en mi último semestre de la universidad entre manejar como esta cuestión de la fotografía que también es algo que yo espero que en algún punto me dé comer y que también es implica tiempo y es demandante y pues es tema de la contorsión ¿no? cuando no estoy en temporadas universitarias pues yo creo que le dedico como unas tres horas diarias ¿no? aunado como a mis entrenos de aéreos y así ¿no? cuando estoy en la universidad es una historia más compleja porque también el forzarme o sea como estando tan agotada físicamente pues tampoco está tan chido entonces ahorita estoy haciendo dos horas y media todos los días con al menos un día de descanso de todas maneras es bastante tiempo sí igual o sea lo intento ir campechaneando o sea con los entrenos de aéreo pero creo que algo que a mí me ha funcionado pues para no sentir que de repente el cuerpo se me pone como durito ¿te tuvieras que elegir como entre la fotografía y la contorsión? ay Dios mío hace poco tuve ese dilema muy fuerte no sé yo creo que yo no funciono y no vivo sin las dos porque cuando el cuerpo no me ha dado la foto ha estado ahí y cuando la foto me hacía y cuando la foto de repente tengo estos bloqueos de arte que digo ay no puedo adiós el cuerpo ha estado ahí entonces para mí es una pregunta muy difícil que te lo juro me pasó hace un mes que dije órale o continúo en la universidad o me voy a vivir la vida del circo entonces siento que la foto es algo que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida o sea yo creo que desde muy temprana edad supe que quería ser fotógrafa y nada o sea por eso te digo que es como una decisión muy fuerte para mí como pues decir ay bueno pues te voy a te voy a decir como adiós la foto y vámonos pero definitivamente si es algo que que eventualmente no lo voy a dejar pero de repente una absorbe más mi tiempo que la otra entonces pues sí es una gran decisión no te puedo decir si sí o si no pero intento en la medida de lo posible mezclarlas y que convivan ahí balancearlo básicamente ok y ¿qué le dirías a alguien que está pues interesado en entrar a este mundo del circo? pues yo creo que primero tendría que enfocarse en lo que quiere también me parece que o sea yo hablé hoy de la contorsión pues porque es lo que hoy por hoy estoy haciendo como más de lleno pero creo que de repente todos los cirqueros no me van a dejar mentir tenemos temporadas de aparatos o temporadas de cosas porque pues nada no o sea es lo que te mueve yo creo que alguien que quisiera como meterse en el mundo del circo primero no es tarde porque de repente he escuchado como a gente decir ay es que a mí me encantaría pero pero ya estoy muy viejo ¿no? ya estoy muy vieja es como no güey o sea yo creo que nunca es tarde para entrar a este maravilloso mundo que aparte es un mundo increíble sin embargo yo creo que es definir prioridades ¿no? quieres hacerlo de manera profesional o quieres hacerlo porque te gusta como te sientes te gusta como este tema de explorar tu corporalidad o sea si no quieres hacerlo profesionalmente date ¿no? o sea yo creo que nunca hay edad para entrar a una clase de circo eso me lleva al punto número dos ¿no? o sea escoge lo que tú quieras ¿no? hay n cantidad de cosas ¿no? o sea telas ardo trapecios este cintas o sea es una lista muy larga ¿no? o sea yo creo que nunca nunca acabaría y pues igual dentro de piso ¿no? o sea todas estas cuestiones de parados de manos ¿no? o sea no sé es un mundo muy grande muy bello ¿no? pero yo creo que esa es una o sea ya una vez que definiste como tu prioridad del momento pues dale o sea y métele todo lo que o sea tu cuerpo tu economía tu tiempo o sea tu mundo te permita darle ¿no? o sea si tu esquema de vida te permite meterte ahí 24-7 ah pues que padrísimo que quisiera ¿no? si no pues yo creo que o sea nunca o sea nunca es como demasiado tarde como para poder meterle y de repente decir ah mira o sea de verdad esto es lo que me gusta y quiero vivir de esto ¿no? o sea y va y vida godín ¿no? tengo n cantidad de conocidos que han hecho eso ¿no? entonces la verdad creo que nunca es tarde para hacer circo nunca es tarde para pues para adentrarnos en este mundo de las escénicas circenses pero sí creo que hay que definir como de repente hay cosillas ¿no? por ejemplo para la contorsión me importa un poquito la edad ¿no? un poquito o sea sí creo que de repente el músculo y en general como el tejido a cierta edad como que ya no va a dar más ¿no? a menos que pues lo forcemos muchísimo y no sé ¿sabes? cada cuerpo también es distinto ¿no? o sea estoy hablando por hablar pero o sea por lo que yo conozco y por lo que yo he visto pero pues yo creo que en general o sea como para los aéreos y así o sea tampoco hay como una edad o sea como para que tú puedas decir ay quiero intentarlo ¿no? y pues ya de ahí también creo que o sea con el tema profesional pues cada quien pues debería como poder tener como su propia juición decir oye creo que esto se me facilita o creo que esto me encanta y lo estoy como lo estoy logrando montando números y también creo que eso es muy importante ¿no? porque de repente hay gente que va, entrena y le encanta estar ahí o sea con toda con toda la banda y la gente que aparte es muy amable pero pues justo o sea como el pararse en un escenario es como demasiado o lo que sea ¿no? si te gusta entrenar si te gusta dar show que son como cosas un poco distintas porque preparar show y entrenar como que de repente son ahí ambivalencias ¿no? o sea de repente dar show es como mucho más cansado que entrenar ¿no? porque de repente no tienes tiempo para no sé no tienes tiempo para nada ¿no? o sea de repente no come chido no duerme chido o dentro de la preparación como ya para salir escena pues de repente no tienes tiempo para calentar o no tienes tiempo como para no sé ¿sabes? o sea pasan cosas ¿no? lo ideal sería que tuvieras tu bonito tiempo y que calentar restioso y no sé qué y salieras y todo no pasaron ¿no? entonces pues yo creo que nada como que estar mentalizado que esas cosas pueden pasar y pues si lo deseas y te gusta que aparte a mí se me hace una sensación increíble como poder ver la cara de la gente y ver sus caras de oh oh creo que pasa mucho pues nada o sea creo que si lo desean solo es cuestión como de meterse y hacerlo y que ya de ahí poder ver si mi capacidad física y mental me pueden dar como para poder genuinamente meterme de lleno ¿no? y bueno cuando acabe como tú dijiste tu vida de escenario ¿en dónde te ves? ¿o qué te ves haciendo? te digo o sea nunca o sea no suelto la foto porque al final del día la foto siempre va a estar ahí ¿no? creo que enseñar también es algo que me me gusta mucho o sea creo que es algo que disfruto mucho ver como o sea personas pueden hacer cosas con sus cuerpos a través de mi conocimiento me gusta mucho o sea de verdad es algo que disfruto también es muy demandante enseñar también es tiene una carga de mucha responsabilidad como estar ahí manipulando cuerpos ajenos ¿no? o sea y no sé creo que enseñar es algo que podría verme haciendo pero definitivamente es algo que no pienso soltar jamás y que es algo que me va a acompañar toda la vida haciendo la foto ¿no? o sea y creo que también viene un poco de la mano de que ahora en este punto de mi vida dije es ahora o nunca el cuerpo se acaba le voy a meter durísimo al circo pero sin duda creo que la foto es como mi primer amor y pues yo creo que lo veo haciendo foto y cuando los ojos ya no me den pues ya no sé también veo que tienes tatuajes me preguntaba si esto alguna vez fue como algún pues problema algún impedimento a la hora de hacer artes escénicas uy sí en el mundo del circo no el mundo del circo es increíble todo el mundo está tatuado y es un freak pero este uff en el mundo del clásico fue un gran tema y fue la razón principal para que dejé el clásico en la academia en la que yo estaba nada fue un gran tema porque yo comencé a hacer punk a rebelarme por el de los 15 comencé con cosas chiquitas a raparme la parte detrás de la cabeza ¿cuál era la academia? disculpa no vamos a decir ah ok anónima no vamos a dar un beso todo te espero este pues la verdad es que si fue una experiencia muy muy desagradable para mí porque o sea si bien yo estaba como muy temerosa a tatuarme los brazos por el hecho de sentir que no 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 iba a funcionar ese asunto porque era una academia clásica muy muy formal y que sin duda yo le agradezco mucho a esa academia y a esas personas porque me me formaron en muchas cosas y creo que inculcaron en mí muchos valores que hasta la fecha sigo ejerciendo me parece que el hecho de ser disciplinada es uno de ellos pero este creo que el día en que suscitó toda la situación del tatuaje me quedé con muy mal sabor de boca con esta cuestión del clásico la historia es muy breve voy a ser muy breve no era mi primer tatuaje fue con este de acá que tengo de acá creo que fue el tercer tatuaje que me hice pero fue el primer tatuaje visible o sea que yo tenía y recuerdo muy bien que yo estaba ya unas horas ahí yo creo que tomaba tres clases al día o no me acuerdo cuántas clases tomaban pero bueno creo que esa era mi tercera clase del día y era la clase con la que cerraba el día yo iba muy temerosa y me acuerdo que la primera la primera clase yo me tapé el tatuaje con maquillaje ok pero ya por ahí de la de la tercera pues obviamente una suda una bueno o sea hace y deshace y pues ya se me veía y recuerdo que yo tenía el brazo izquierdo en la barra y estaba estábamos haciendo toda la barra y pasó la maestra y paró la clase y y fue yo creo que fue como muy ay no sé o sea lo recuerdo y me deja como muy mal sabor de boca porque pues fue como exponerme o sea ante las demás y decir como que yo ya no iba a poder como presentar exámenes y nada más ¿no? yo me quedé ahí un rato más porque pues el clásico era lo que me gustaba ¿no? o sea me encantaba bailar me encanta hasta la fecha ¿no? o sea cuando tengo la oportunidad de hacer clásico lo hago ya no con con la misma disciplina de antes pero me gusta ¿no? eh sí fue una situación complicadísima eh porque después era como bueno ya vi que te lo puedes tapar pues tápatelo ¿no? y pues nada o sea como que al final fue muy desgastante para mí pues decir o sea oye me hice un tatuaje ¿no? para tapármelo todos los días durante tres horas y no sé comenzó a ser como una situación un poco incómoda para mí y justo a la par aconteció que yo fui a hacer la residencia de Uruguay y dije bueno creo que este es momento de cambiar de cambiar de aires y te digo que allá fue una apertura de mente durísima o sea conocer el mundo del contemporáneo me me cambió la vida o sea sinceramente esta esta gran bailarina uruguaya Andrea Rova es una bailarina impresionante una performer impresionante directora impresionante es una persona increíble y me enseñó un mundo que no tenía nada que ver con el clásico donde era aceptada con todos mis tatuajes y perforaciones y ya de ahí no me moví pero sí definitivamente el hecho de tener tatuajes por más tonto que ahora suene sí fue una situación que tuve que vivir en mi pues adolescencia yo tenía 18 19 años cuando pasó esto sí es lamentable la verdad no comprendo como afecta la calidad de bailarín de alguien pero también creo que son estándares que tiene todavía como esta vieja escuela del ballet al final del día creo que conozco bailarinas clásicas que están tatuadas todo bien son pocas pero definitivamente las hay y definitivamente no son menos bailarinas pero pues creo que tiene mucho que ver con esta cuestión de la disciplina y la cuadratura y que dentro de los cuerpos de baile pues no sobresalga como una de la otra o sea que no haya como cosas distintivas entonces por una parte podría entenderlo sin embargo pues no lo deseo entonces pues sí sí es una situación ahí bastante lamentable ¿y recomiendas alguna edad para empezar? si lo puedes hacer de infante ¡ay padrísimo! son edades súper chéveres yo creo que entre los no sé entre los siete doce es una seis doce algo así está padrísimo porque aparte a los niños les encanta andar trepados ahí la verdad igual creo que el tema de la contorsión tan chicos no sé de repente es un poco complicado porque sí hay que tener una noción corporal ahí importante yo conozco chicas que comenzaron muy chiquitas y bueno ahora son una pistola pero yo creo que no hay una edad porque justo también de repente la gente sale a decir ¡ay es que justo! hay que empezar muy chico porque si no ya no se pueden pasar pero sí creo que pues nada si puedes empezar de infante se te va a hacer mucho más fácil de adulto y vas a tener una conciencia corporal impresionante y una fuerza impresionante y la flexibilidad y una o sea hay como todas estas cosas que conllevan pero sinceramente era justo algo que de repente estaba platicando con una amiga el otro día que hacemos estas comparaciones de ¡ay! ¿por qué no nací rusa? ¿por qué no? o sea ¿por qué no nací? o sea y mis papás me metieron así el momento en el que nací ¿por qué no me metieron a entrenar? ¿no? y de repente yo pienso que también o sea dentro de esta etapa de la infancia lo veo porque tengo una hermana de 8 años está padre no tener como esta disciplina porque creo que en general o sea si quieres como decir ah lo voy a hacer y lo voy a hacer bien y voy a vivir de esto desde que tengo 3 meses es mucha disciplina y de repente he visto que o sea pues nada o sea los niños cirqueros o sea deja tú los niños cirqueros o sea niños gimnastas o niños así pues no básicamente no tiene infancia o sea es como vivir para entrenar y ya ¿no? entonces de repente digo bueno o sea está padre como pensar que el entreno y la actividad física como lo fue conmigo fue un deleite y no una obligación ¿no? o sea fue algo que está padrísimo porque está padre moverse pero también está padre no sé estar en en estos lugares a hacer amiguitos y decir ay voy a ir con mis amiguitos ¿no? entonces vuelvo al punto o sea me parece que no hay una edad establecida para iniciar con esto yo creo que a la edad en la que cualquier persona lo decida está perfecto y justo o sea creo que hay que quitarnos este estigma de que mientras más chico o sea que si no lo empezaste chico ya no puedes ya no puedes ¿no? o sea yo creo que eso va todo también muy de la mano de qué quiero hacer ¿no? pero sí creo que el cerrarse con esta idea de ay no ya no quiero porque ya estoy grande es o sea es perder una oportunidad es perder una gran oportunidad la verdad pues muchísimas gracias Dani estuvo pues buenísimo que nos dejaras entrar a este mundo de el arte circense muchísimas gracias esto fue todo por la emisión de hoy y nos pueden seguir por redes sociales también aquí están las redes de Dani muchísimas gracias hasta luego muchas gracias gracias a bout moet que a now si no que a me ha ¡Gracias!